¿Sabes que me enganché? Yo le he contado aquí que me corto la barba con una máquina que tiene unas baterías. Y se me quedó... Debe ser una afeitadora. También llamada afeitadora. O es otra máquina. Una cortadora de pasto. Claro, porque se corta. No, son cortadoras de pelos. Tienen otro nombre. No son... Amboladoras, no. Afeitadoras. Con cuchillas. Ah, ya sé lo que dice usted. Es como un rastrillo. Usted está loco. Esto te agarra un pedazo de piel. Bueno... Y quedás desollado. Me pasó por especular con la poca carga de la batería. ¿Perdón? Ah, cuando tienen poca batería. Tenía baja batería. Dan vuelta así las cuchillas. Y se detiene, se le van enredando el pelo. Se le queda adentro, se le clava y se le encaja adentro y no la puede sacar. Casi me vengo con la cosa colgando. Bueno, porque... ¿Qué tal, Barton? ¿Cómo le va? No, no, señor. Ese debe ser Patricio, ¿no? Con la maquinita acá colgando de la pera, porque se me enganchó ahí y era... Y no soltaba. Y no soltaba. No, no hay que usar esa clase de... Hay que volver a aprender y seguir. Ya le dije yo que la electricidad es peligrosa de por sí. Sí. Pero cuando toma contacto con la piel... No. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! No, nada. ¡Ah! Es una expresión radial. Desde Frankenstein hasta esta fecha, todos han sido malas experiencias. ¿Afeita qué? No, desde Frankenstein. Ah, sí. La relación de la piel humana. ¡Claro! Y bueno, sí, lo que pasa es que hay... Ya me sé, máquina de afeitar, ya me sé... Fija eléctrica. Yo que hay unos instrumentos... Secador de pelo, ni hablar. Secadores. Peina eléctrico. ¡Ah! ¿Cómo es el peina eléctrico? No sé, pero me imagino... Peligrosísimo. ¿Cómo que no? Esa cosa es para enrular. Sí, la buclera. ¿Cómo se llama? Buclera. Ah, la buclera. Ahí está. La planquita es la otra. Es un peso caliente que vos te lo pones acá y ya se... Eso es tremendo, porque además lo tienes que... Pero además está hirviendo, eso está al rojo. Sí. Entonces vos te vas por ahí, te apoyás en la piel y te queda una marca roja aquí. Y te atraviesa todo el escracho. Pareces un cacique siux. Porque las mujeres suelen dejar eso para que tome temperatura en el baño como desaprensiblemente. Sí, algún rato, tiene que tomar temperatura. Y uno la agarra con la mano. Ah, a la novia. Además, eso que dice la buclera, tiene una forma de tirabuzón. ¿Qué cosa? La buclera. Ese es el estapador. No, no. El tirabuzón es el pelo. Claro. La bucladora es derecha. No, no. Lo que se enrolla es el pelo. ¿A qué quiere que sea en forma de tiburabuzón? Además, ¿cómo es un rulero? ¿Usted cree que un rulero es así? No, ese es el pelo. No, pero tiene para enganchar, es como un destornillador, digamos, eléctrico. O sea, derecho. Más grueso. Y tiene como unos alambres. No, señor. Sí, tiene unos alambres. No tiene como un alambre. Usted le encajaron cualquier cosa. Y una pistola. Tiene una con la alambre. Eso sí va a ver otra cosa, señor. Una pistola. Como lo sabe cualquiera. Mañana se la traigo porque en mi casa hay una que no sé de dónde salió. Lo mismo, tengo una heladera que me apareció en mi cumpleaños, ya lo dije, nadie la vino a reclamar. Fui yo. ¿Es suya? Sí, yo se la regalé. Aparecen cosas que no sé de quién son y este... Bueno, tenga cuidado, hay otras cosas eléctricas. El termómetro apila. Ah, letal. Vos te lo metés, por ejemplo, en la boca y por ahí te quedás fulminado. No, pero escúcheme. Está diseñado... Para matar. Primero tiene un diseño ergonómico. Económico. Económico, sí. Económico, quiere decir usted. No, ergonómico, que se adapta a la forma del cuerpo. Está diseñado... Hay ingenieros... El termómetro que se adapta a la forma del cuerpo. Tiene otro nombre. ¿Cómo lo usaste? Nunca ve que se adaptaran a ninguna forma, digamos. ¿Qué sé yo? Digamos, con buena voluntad y esfuerzo, pero... No, no es que se adapta el objeto. Ah, el cuerpo. Sí, sí. Que está diseñado. Lo dicho. Señor, eso es serio. El señor tiene alta temperatura. No, señor. Acá se han juntado ingenieros a diseñar eso. Acá ha venido cada tipo. A diseñar el termómetro. Ah, sí, parece que se juntaron un rato nada más. Porque es un palo. Es un palito. Es derecho. ¿Qué es esto? ¿Qué diseñaron? Y no hay nada mejor que la forma de un palo para llevarse a la boca o a un lugar. Claro, sí, sí. Bueno, cada uno. O abajo, a la axila. O a la axila. A donde se tenga que tomar la temperatura. ¿Usted dónde se la toma? O es depende de la... Yo en la farmacia. Porque no tengo termómetro. Se me cayó un día y se me desparramó todo el mercurio. Se me cayó el mercurio entre los escones. Estaba tomando un té con escones. Se me desparramó todo el mercurio y después no me podía comer los escones porque tenía miedo que estuvieran contaminados como los peces. Pero se forman pelotitas plateadas, compañero, ¿no? Pero sí se ven las bolitas esas. Sí, pero se ven por ahí, se ven. Son muy chiquitas. Por ahí se meten entre las suquitas. Sí. Y te lo comés. Te comés una de esas pelotitas y sofinás. Sí. Ahora, hay una de esas pelotitas... Perdón. Unas cosas de repostería que son muy parecidas. Muy parecidas. A esas bolitas de mercurio. Lo que ponen en los pasteles. Sí. Y ahí puede haber una de mercurio. Las dos son incomibles igualmente. El mercurio no sería el peor de los casos. Sí. Es más sano el mercurio que las bolitas esas. Sí, seguramente. ¿Qué otras cosas? Bueno, manta eléctrica, ni hablemos. No, bueno. Manta eléctrica. Las mantas eléctricas están todas peladas. Sí, claro. Y vos te pones... Almohadilla. La almohadilla. Manta eléctrica debí decir almohadilla. Lo que uno se pone para... Darse calor. Darse calor ante un dolor, etc. Eso está siempre roto. Siempre, sí, sí. No, no sé. No, siempre roto. Roto, señor. No, usted lo tiene roto. Bueno, señor. Yo voy a un lugar que están ahí los kinesiólogos donde voy yo. Ah, sí. Y algunas de las almohadillas están bien. Pero otras... Y claro, con el muso. Ya son las que se ponía Madeo Carrizo. Entonces te la ponen atrás y vos ves que el tipo, el jugador... Sí. Empieza a hacer unos movimientos, ¿sí? Y dice, está loco. Sí, claro. Todos los jugadores están locos, ¿vieron? La presión, el mundial, lo que sea. Y no, es que tiene un cable pelado la almohadilla eléctrica. Pero no, señor, tiene que avisar eso. Y a mí tratan de avisar en su media lengua. En la media lengua de los electrocutados. ¿Vieron cómo es? ¿Qué hace que el chef manclar? Los gestos del electrocutado son confusos, al menos. Sí, bueno, sí. Son parecidos todos, además. Sí, parecidos y un poco inconsistentes. Sí. Como el baile moderno. También hay, los kinesiólogos le dan... Hay otros artefactos que se enchufan. ¿Qué tal? Que no sé quiénes son, de ultrasonido. Aún me lo hacen poner las cosas en lugares. Yo estoy yendo ahora. Me ponen ultrasonido, para mí, es algo que tiene que ver con la energía atómica. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque ardilla. No, porque sí, no. Porque yo me siento... Anoche me levanté para ir al baño y era verde. Estaba incandescente. Estaba con una dama. Glowing the dark. Había accedido a mi compañía nocturna. Sí. Y dijo, está fosforescente. Pero ¿cómo está fosforescente? Es brillante que sos, Ale, le dijo. Pero no, pero... Ahí se enamoró. ¿Y por la kinesiología? No, siempre soñé con un hombre así, luminoso, me dijo. Sí. Bueno, señor, me parece que le estaba tomando el pelo. Un hombre fosforescente, querido. A mí, en la kinesiología, y acá podría tomar el color de una denuncia lo que voy a decir. Sí, por favor. A ver. A mí me parece la disciplina más vendehumo... No. De todas las que existen, incluidas. Una que no quiero nombrar. Pero para mí no le hacen nada ahí. No. No más le ponen cosas. Pero sé porque no le pasó nada. Si usted estuviera enfermo en serio y no fuera... No, te hacen. Yo he ido al kinesiólogo. Te hacen, pero te tiene que doler muchísimo. Sí, esa es la clara. Ah, y la clara que duele no da ningún resultado. A mí no me parece que nunca me hacen nada. Me enchufan ahí, me dejan un rato, me pasan un gel... No, eso es mentira. Es otra cosa. Después me dice, váyanse. El kinesiólogo dice, esto es mentira. La maquinita esta no hace nada. Sí. Te lo ponemos y me meten la pata dentro de un tacho. Claro. Dice, esto no hace nada. Entonces para qué le dicen. No, sí. Ahora viene la polenta. ¿Qué pasa? Eso es una cosa así de la New Age. Claro. Medio tecnológico. Es un rito más que nada. Pero ahora viene la verdad. Y viene un tipo con unos dedos... Con unos dedos que arranca los tornillos Philly con las uñas. Y lo amasa. Y te empieza a amasar. A mí, un día se entusiasmó el tipo. Tenía una guince y me lo hizo papera. Y ahora estoy yendo, estoy yendo ahí a lo de un bichino. Sí, ahora que está lesionado. Y me agarra Ricky, que es el jefe de todos. El jefe de los... Y tiene unas manos, manos de plata, o de hierro, quizás. Sí, mejor. Sí, sí, sí. Y truja ahí. Y cuidado que yo le grito a veces, ¿eh? Que le duele, dice. Que me duele el grito, por ejemplo. Así. No importa, dice. El día de mañana. No sé si estamos entrenados para no hacer caso de ningún grito. Claro. Y sigan adelante así. Y le dicen, el día de mañana me lo vas a agradecer. Sí, eso me dice. El día de mañana me lo vas a agradecer, o si no, va a ser peor. No sé. Bueno, esos aparatos son peligrosísimos. Esos aparatos a mí me da miedo. Lo mismo uno que yo cuando iba a hacer otro vendiumismo en la gimnasia capilar. Ah, ese sí. Porque, escúcheme, yo he visto gente que se... Alguna gente se cura de las lesiones. Yo estoy bueno. Para anotarme, usted dice que no le da resultados, eso nadie lo diría. Bueno, fui unos meses, inclusive. ¿Meses? Bueno, ahí estaba en las sesiones y me enchufaban también cosas. ¿Así al azar? ¿A dónde? ¿Así? No, no, al azar no, señor. Inspiración del tipo. Y yo ahora le voy a enchufar esto. No, es que yo no veía que me enchufaba. ¿Sabes que nunca vi lo que me ponían? Sí. ¿Cómo? ¿Sabés por qué le vendaban los ojos? No. ¿O qué? ¿Era un fuego o...? Había unos habitáculos como cabinas de teléfono. Las conozco, sí. ¿Por él? Y usted ingresaba y aparecía un tipo por atrás. Sí, conozco la historia. Y usted decía, vas a ver cómo te va a crecer el pelo ahora. El día de mañana. Y uno estaba mirando hacia un cuadrito que había en la pared, no, no, nada. Y usted dice, mira ese cuadrito, sí. Cuente la figura, dice. Y después venía otro. No, 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 no. ¿Por qué? Qué raro que no le creció el pelo. Pasaba un tipo, primero uno lo masajeaba, ¿no? Sí, claro. Hasta ahí todo bien. Después venía otro y me pasaba algo. Sí, sí, sí. Algo que se llamaba moro. Eléctrico. Algo eléctrico. Ahí estaba el peligro. Ahí es donde se quedan casi todos. Sí. Y que era algo que por momentos como caliente. Bueno. Ah, sí. Que quemaba o daba como apuntada. Que digo, ¿será un trasorido o algo así? ¿Y qué? ¿El trasorido? Es que no sé qué era, porque nunca lo vi. Ah, me iban a saber. Y cuando me daba vuelta, que el tiempo terminaba, se iba. No, chau, no. No, no, estoy saludando. Ah, señor, por favor. A Bombichino, que se está yendo para... Cuando me daba vuelta, no había ningún aparato ahí. O sea, que el tiempo lo entraba y se lo llevaba. Y después venía otro con otro. ¿Otro más? Pero esta... Toda la mañana estaba ahí. No sabe. Sí, sí. Yo he ido ahí también. Vaya, Dorio, vaya, vaya. Mirá. Compruebele usted mismo. ¿Y es el día de hoy que usted no puede dejar eso así o así? No, lo dejé enseguida. Ah, menos mal. No, no tan enseguida, pero bueno. Qué cosa, ¿eh? Bien. Un tiempo fui. Pero sí, eso es peligroso. Hay cosas más peligrosas que esa. Disculpe que se lo diga. Estaba escuchando la conversación. Ah, sí. No la pude escuchar muy bien. ¿Usted cómo se lleva, por ejemplo, con...? No la pude escuchar muy bien porque no me anda el audífono. Ah, ¿usted tiene un audífono? No, pila, sí, sí. Un audífono del año 37. Eh, pero... ¿De qué año? Corriente continua. De 1937, sí. Pero es peligroso eso. Que sí es peligroso. Sí. ¿Los días de lluvia qué hace usted? ¿Sale...? No, me fulmino. Los días de lluvia me dijo el médico. No salga nadie. Me dice, cuando ve que llueve, que truena, sáqueselo enseguida. Le digo, ¿cómo, doctor? Trueno. No, sí, eso es peligroso, lo de los audífonos. Pero ahora no, ahora hay unos... Y los auriculares de las radios, peor todavía. Sí. Porque eso, hay gente que se lo mete muy adentro, el auriculador. Dios que viene muy chiquitito. Para escuchar bien. Gente que está ahí, que se cree que metiéndoselo más adentro... Escucha más. ...va a escuchar mejor. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y no es así? No, señor. A mí me dijeron que con este audífono escucho si en la pieza de al lado alguien tira un alfiler. Digo, ¿para qué van a tirar un alfiler también? No, además que si usted escucha... Sí. ...escucha lo que pasa en la pieza de al lado... Hola. Ah, bueno. ...también escucha todo lo que está antes del sonido de la pieza de al lado. En mi pieza, sí. Son muchos otros sonidos. Con lo cual se le hace una bola. Ah, me parecía. Una bola sonora. Por eso debe ser que no oigo. Debe ser una bola en la oreja. Debe ser el esguince. No, señor. Es una bola sonora. Una bola de sonido. El que no distingue nada, entonces todo... ¿Sabe qué es lo más peligroso y qué es un invento? Yo creo que es una trampa verdadera, que lo he visto por la televisión en la madrugada. Unas cosas que se le ponen en el cuerpo a los lugares musculares que usted quiere desarrollar. Ah, sí, sí. Eso es la sija eléctrica, perdóneme. Claro, que hacen como... Y usted se lo puede poner... Por ahí usted tiene un lugar poco desarrollado. X. Sí. X. Se lo pone justo ahí y... Y al día siguiente. Y empieza... Claro, por ahí se queda dormido con el aparato prendido. Sí. Cuando se levanta es al revés. Tiene todo el cuerpo normal y la parte que... La parte en cuestión. La parte en cuestión no. Bueno, y todo así. Sí. Pero todo eso es corriente eléctrica. Sí, a mí me parece un tumor. Un día el humeral se alma el arco voltaico. Claro. Y fulmina. Bueno, no sé si se fulmina. Te fulmina o estás con tu novia. Le agarrás la mano para pedirle que no te abandone, ponerle. Sí, entonces sí. Para retenerla. Es el único diálogo que tengo con mi novia. Hermosa relación. Hacen una pareja. Y entonces es justo que le agarrás la mano, se arma el arco voltaico y te dejó. Sí, a mí me da impresión también cuando le hacen los electrocardiogramas. Vio que le ponen las pinzas. Ah, yo no me dejo hacer. Sí. En los brazos y en las pinzas. Sí, te pinchan en todas partes. En las patas también. En las pinzas, en los tobillos y en la... Y el tipo te mira allí con cara de... Y dice pedalea. Sí. Sí. Pedalea a vos, le digo yo. Parece eso de las películas, ¿viste? Los sabios locos. Sí. Después sale una raya que no tiene ningún sentido. Eso es mentira también. ¿Y cómo va a ser mentira? Después mira una raya que no significa nada. Dice ajá. Y hace así. Y te mira a vos, como diciendo. Y después se la da a otro tipo y así. No, pero vio que no la miran la raya mucho. Para mí las rayas... Mira en un fragmento. Para mí eso es como la escritura cuneiforme. Son filuletes, no quiere decir nada. No, pero... Son todos inventos. Son como dibujos de niños, como los jeroglíficos, señor. No, pero señor, no tiene que ser regular, tener una regularidad... Eso es que están muertos. Eso es lo que uno piensa. Pero ellos no te miran y decir... No, no, pero ¿cómo que no? Eso es como una superstición, señor. Digámoslo con toda la... Todavía no se pudo descifrar el lenguaje del... Del electrocardiograma. Del electrocardiograma. No, no. Están varios tipos. Falta encontrar la piedra de Rosetta. De los electrocardiogramas. Claro, claro. Se hacía el faraón, los electros. Bueno, eh... Falta eso y la... ¿Cómo se llama la decreta? La lineal 3. La 6, señor. Exacto. La lineal, no. ¿Lineal B? ¿Cómo se llama? Lineal B. Lineal B. Lineal B. Ya estamos ahí. Rosas ahora. Buenas tardes. ¿Qué otro aparato quiere llevar así para el cuerpo? Para que le dé electricidad. Mire, en lo que es gimnasia, que no le da electricidad directamente, pero la cinta para correr, esa que... No, pero esa no se cuenta. ¿Una cinta para correr? ¿Esa no se cuenta? No, no se cuenta porque eso... Gracias. No vendemos, 36. No, no, pero espere, señor. Por eso no se pega. Acá vendemos todo lo que tenga que ver con la electricidad, contacto directo. Contacto directo con el cuerpo, señor. Los dentistas... 31. No, pero espere, señor. ¿Cómo 31 llamó 36 recién? Está bien, porque... Por la luz. 41, perdón. Los dentistas, que utilizan el torno, todo eso que le ponen en la boca, ¿eso está conectado o...? El doctor Barragán, yo voy siempre, pero yo no quiero decir nada, ¿no? Pero los instrumentos que tiene, no son de 220 voltios. ¿Cómo que no son de 220 voltios? No, son de 400 voltios. Sí. ¿Por qué 400 voltios? Tiene un aparato propio. ¿Por apurado? ¿Y a dónde lo chupa? Porque a él le gusta... Le gusta rápido. Con mucha potencia el torno. Entonces le mete 400 voltios, le mete un grupo de electrógeno que... Vos entras y ves, sentí un olor a querosén bárbaro. ¿Y qué es? El grupo de electrógeno del doctor Barragán. Y por ahí viene el doctor Barragán, medio echando chispa. Claro, ya. Esculpe en los ratos libres con ese aparato. Y es trifásica. Sí. Sí, pero eso no es peligrosísimo. Esa es... Son 400 voltios, te agarra y no contás el cuento. Pero ¿y cómo le perfora? Porque hay que trabajar el diente. Eso está para pulir, ¿no? Para hacer... Sí, señor. Eso lo hace, es dentista, señor. Sí, es dentista, pero... Lo único que le gusta mucha violencia, le gusta... Dice, a mí, dice, mientras se desnuda. Porque se atiende desnudo. Ah, sí. Dice, a mí me gusta sentir que tengo en la mano hice algo potente. Y agarra el torno y le da contra la pared, poné. Tiene una pared que está toda llena de agujeros. Lo prueba. Ahí afila el torno, lo asienta ahí. Usted ya está amarrado. Y dice, bueno, vamos a ver. Contra la pared y después viene. Anda fenómeno. Pero es... Además, usted está haciendo el ademán decir que esto es radio, pero lo describió para... Con el torno. Un ademán de cortadora de pasto. A dos manos. Con las dos manos. Es grande, él usa el torno grande. Es un martillo neumático. Eso quería decir. Esa es la idea. No, sí. Bueno, pero me parece que eso no es apto para el diente demasiado. No, sí, sí. Depende del diente, señor. Usted me ha visto. A él necesita la potencia en los aparatos. Bueno, sí. Y a veces le iluminan adentro de la boca. Le ponen una luz interna. Él te ilumina con una luz de mercurio. Sí. ¿Por qué de mercurio? Antiboca de lobo, señor. Si te abrís los botones, ves adentro la panza que te sale luz. Se trasluce. Sí, se trasluce porque él te mete la lámpara bien adentro. ¿Y qué quiere ver si la boca atiende los dientes? No, la da vuelta y apunta al paladar. A un contraluz. Te hace abrir la boca. Sí, no, que mira, que da mal. No se te ocurra cerrarla porque te comés la lámpara. Ahí tiene todo el vestíbulo, por decirlo así, ¿no? Bueno, sí. Todo el vestíbulo viene bien luminoso. Me dice, hay que balear este vestíbulo, me dice. Es que no es un vestíbulo, señor. Comedor diario, ¿cómo lo llama usted? No, me parece que un odontólogo debe proceder con otro. La zona vestibular, ¿no está bien dicha o no? Sí, señor. La zona vestibular es ahí a la entrada de tu casa. Sí, sería el palier. Ah, bien. Eso es lo que hace el doctor Barragán, que tiene, ya le digo, el gasto de corriente que tiene Barragán. Sí. Por eso cobra tan caro, claro. No se compensa, señor. Ah, ¿es por la electricidad? Por la electricidad que gasta, sí, señor. Ah, mire, no sabe... Me parece... Tiene, por ejemplo, un aparato rayosequi que te lo hace directamente cuando venís. Así nada más. ¿Cómo cuando venís? Ni tenés que abrir la boca, es tan poderoso. ¡Pum! Y ya está. ¿Pero qué? ¿Y la placa, el negativo? ¿Cómo no? Hay dos tipos que te fotografían ahí. Son rayosequi. Este, una luz, sale... Sí. Los tipos están todos vestidos de plomo, además, así son parecidos marcianos. Sí, bueno. Salvo Barragán, que va desnudo, menos un taparrabos de plomo que tiene, que es como una hoja de parra. Sí, qué linda. Sí, la compró en la feria artesanal. Pero solo se protege... Sí, señor, claramente. Sí, solo se protege el pecho, sí. Ah, mire usted. De pronto tuvo un baído. Ojalá que sea la hoja, hijo.